¿Poema de amor de los árboles a los seres humanos? Nacimos del mismo parto luminoso de ideas y palabras Hermanos del huracán y del trueno, de pájaros, peces, mariposas, leones y lagartos Somos piedra licuada, el agua que sobró de los mares Maravillosas gotas del Espíritu de Dios En aquel inicio atemporal a ustedes, los humanos, le tocó pensar, andar, buscar A nosotros la quietud y el silencio de los siglos Nuestras raíces abrazan la tierra con amor de madre Ustedes, que a veces parecen ángeles del universo, desatan su ira sobre nuestros puertos Basta, basta que duele, le decimos Y sin entender las voces, que no tienen los mismos códigos de letras Nos matan una y mil veces Y nos vuelven a matar Y nosotros, los árboles, que los amamos Renacemos una y otra vez Y le seguimos dando sombras y belleza Frutos en verano Frenamos ventarrones Acunamos a los pájaros Atemperamos frío Abrazamos a niños y a los enamorados